amigos que tal como están espero que estén muy bien les traemos un nuevo vídeo en el cual queremos mostrarles la reparación de dos puertas fascia trasera y costado trasero de un versa 2017 en el cual como podemos apreciar trae un rayón bastante considerable y pues queremos mostrarles el proceso ya saben suscribanse a nuestro canal sigan nuestras redes sociales y espero les guste les mando un fuerte abrazo su amigo Ricardo y 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